Para la realización de lo que son trampas, para capturar mosca de fruta unio silva vamos a necesitar tarros de estos que sean plástico blanco, nos sirven los de agua y nos sirven también los de gaseosa de este material. Entonces el primer proceso que vamos a hacer es que vamos a quitar toda esta etiqueta para que nos queden lo más transparentes y brindándoles la luz posible. Listo, ya hemos terminado, les hemos quitado las etiquetas a todas las botellas plásticas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tener que quitarles lo que es la tapa. Bueno, entonces vamos a quitar la tapa y la vamos a colocar en otro lugar porque necesitamos hacerles otro proceso. Bueno, aquí ya miramos, ya hemos terminado de hacer el proceso de quitar las tapas a las botellas. Ahora, estas es opcional, si ustedes quieren las pueden lavar por dentro, agregarles un poco de agua, sacudirlas y juagarlas, por así decirlo. Esto es opcional si ustedes quieren hacerlo. Bueno, el tercer paso es que vamos a hacer un hueco pequeñito por aquí para que nos alcance un alambrecito a cada tapa. Bueno, el paso a seguir es que vamos a realizar una perforación a esta tapa para colocarle este alambre para posteriormente poderla colgar la trampa. Entonces, yo he ayudado con lo que es una lesna o una almarada, ustedes lo pueden hacer con un clavo, bueno, lo que quiera que sea. Le abren un hueco pequeñito porque si se lo hacen muy grande puede caer mucha cantidad de agua. Vamos a retirar este, ahí podemos mirar, esta es la parte o el tamaño idóneo que se debe hacer el hueco. Tiene que ser por el centro. Luego, seguido a eso vamos a cortar un diámetro de alambre de aproximadamente unos 15 centímetros de 10 a 15, en mi opinión está bien. O ustedes lo pueden hacer si lo necesitan colgar mucho más largo, pues el gancho, hasta unos 20 centímetros. Aquí ya lo que tenemos que hacer es esto, vamos a introducir el alambre. Y aquí le vamos a hacer un rulito. No lo puedo hacer, voy a pausa el video mientras lo hago porque estoy grabando yo mismo, entonces se me dificulta un poco. Bueno, ya le he hecho el rulito, miren. Es algo sencillo, fácil de hacer. Entonces con qué fin se lo hace esto y con el fin de que cuando colguemos la trampa, no se nos caiga la trampa, por así decirlo. El rulito va a trancar. Y del otro lado, le he realizado un gancho. Pueden mirar, el gancho puede ser pues más acá arriba, más abajo, dependiendo la rama o de lo que lo vayamos a colgar. Bueno, entonces de esta manera es el proceso que se le debe hacer a las tablas. Bueno. Bueno, aquí como podemos apreciar, de esta manera ya nos han quedado todas nuestras tapas. Cada una tiene su gancho y cada una tiene su respectivo rulito en la parte de abajo. Como podemos decir que estas ya están listas. Ahora vamos a proseguir a realizarles el procedimiento a lo que son ya los tarros en sí de gaseos. Bueno, ya el procedimiento que sigue es que vamos a realizarle, a cada botella le vamos a realizar unos huecos aproximadamente a esta altura. La voy a colocar aquí, les puedan apreciar. Entonces vamos a hacerle unos huecos aquí, un poquito más abajito de la mitad. Aquí en esta zona, hasta donde ha llegado la banda de la parte baja. Entonces aquí sería la parte adecuada para hacerlo. Yo lo voy a realizar calentando la lesna. Ustedes pueden hacer con un clavo o con algo por el estilo, pues que se les facilite poder realizar los huecos. Bueno, esa sería la cuestión. Debemos de tener cuidado, vamos a realizar unos huecos de tal manera. Voy a ver a ver si puedo realizarlo de una manera efectiva. Con un instrumento. Y a dejarlo un poco más pequeño que el cuerpo de una abeja. De esta manera. Ahí está perfecto. Con el fin de que las abejas, si se sienten atraídas por el sebo que aquí vamos a colocar, no alcancen a ingresar. Entonces más o menos debemos de tener en cuenta que debemos realizar huecos menores en dimensión al cuerpo de una abeja. De estos aproximadamente vamos a realizar unos 6 alrededor de la botella. Voy a pausar el video para poder realizarlo de una manera más efectiva. Y ya está perfecto. Y ya está perfecto. Listo. Entonces de esta manera podemos apreciar que le he realizado los huecos de una manera pues exitosa. Así es como tienen que quedar. La cámara lamentablemente no nos enfoca muy bien. Y miramos los 6 huecos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aproximadamente. Si hacen uno más, uno menos, uno tiene inconveniente. Lo ideal es que como ya les mencioné, los huecos que sean menores a la dimensión del tamaño de una abeja. Bueno, voy a terminar de hacerla, esta como muestra, para irla a adecuar. Y pues, como no tengo preparado mucho cebo, entonces lo voy a realizar únicamente esta trampa. Y ya posteriormente estaré grabando el monitoreo de estas trampas y la evaluación de las mismas. Entonces, el siguiente paso que uno debe de realizar, si tuviéramos pues, más cebo, entonces pues ya sería realizarles a todas las botellas este proceso de los huecos. Pero pues igual como no tenemos cebo, voy a terminar de hacer el video así. Y ya buscaré los diferentes ingredientes para realizar el cebo con más caldo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar una cantidad de cebo que aproximadamente nos llegue hasta por aquí. Hasta la mitad puede ser de espacio entre los huecos y la parte baja. Entonces vamos a llenar hasta aproximadamente aquí. Se me dificulta realizarlo con una mano, así que voy a pausar el video nuevamente. Listo, aquí podemos observar el cebo ya está dentro de la botella, aproximadamente la mitad. Bueno, nos falta un poquito, pero bueno, con este nos trabaja. Sino que como estas trampas duran bastante tiempo capturando moscas, entonces por lo general de tanta mosca se nos seca rápido. Si agregamos menos de la mitad se nos va a secar o se nos va a terminar el cebo muy rápido. De resto no hay inconveniente por nada que quede un poquito más bajo de la mitad. Ya seguido a eso lo que vamos a hacer es que le vamos a tapar nuestra trampa. De esta manera, como lo podemos apreciar. La apretamos. Listo. Y de esta manera queda nuestra trampa. Ahí podemos mirar. El cebo es completamente orgánico. No tiene nada de químico, no es comprado, es preparado también aquí en la finca. Entonces, si necesitan saber más acerca del cebo, voy a dejar unos dos links aquí, que pues con el procedimiento de anteriormente cómo realicé también estas trampas, porque hay unos dos videos anteriores. Este es un video actualizado. Si quieren más información, pues pueden buscar ahí. Y si no, pues si tienen alguna inquietud, no duden en contactarse conmigo. El siguiente paso, pues ya es adecuarlo en el área de cultivo. Y a medida que este cebo va fermentando, va cayendo más moscas. En cinco días grabaré un video para ver la evaluación de la trampa. Bueno, entonces ahorita, como final, voy a realizar la adecuación. Bueno, aquí miramos que este cultivo está en floración. Y es el momento exacto donde nos ataca la neosilva. Entonces lo que vamos a realizar es, en dirección a donde nace el sol, o al horizonte, vamos a adecuar nuestra trampa de esta manera. Vamos a buscar una rama adecuada y la vamos a colgar de esta manera. Puede ser un poquito entradita, como lo podemos mirar. De esta manera. Y la adecuamos. Y a medida que el cebo, como ya les expliqué, se vaya fermentando, entonces vamos a tener más cantidad de moscas capturadas. Todo es orgánico, todo es muy fácil de hacer. Y pues realmente nos ahorramos mucha cantidad de plata, la verdad, con estas trampas. Ya que estas trampas, pues, aproximadamente nos va a durar un mes o más aquí. Yo creo que unos dos meses capturando moscas. Y ahí, pues, miramos, ya llegó el primero. No sé si la cámara lo alcanza a enfocar muy bien. Pero ya tenemos un primer mosco que está traído. Y pues mirándolo bien, hasta se parece a neosilva. Tocaría que analizarlo muy bien, posteriormente, cuando se haga el análisis de qué plagas han caído. Bueno, entonces, ya vamos llegando a la final de este video. Estas trampas es como si nosotros, pues, prácticamente estuviéramos funegando todos los días. Porque estas trampas nos hacen un control de 24 horas al día, 7 días a la semana. Y lo único que tenemos que hacer es, realmente, es cambiar el cebo ya cuando ya se nos seque. Y la verdad, pues, es que es muy económico también. Porque con unos, creo que aquí en Colombia, con unos 5 mil pesos, uno puede hacer por ahí unos 10 litros de cebo. Entonces, realmente, es muy, pero muy económico. Y el control es muy efectivo también. Este también se lo ocupa para el control de mosca de fruta en distintos cultivos. También para el control de mosca de ovario en el botón floral de lo que es granadilla, entre otros. Bueno, este ha sido un video un poquito largo, pero yo creo que vale la pena verselo todo. No siendo más, pues, me despido de ustedes. No olviden suscribirse a mi canal. Darle like al video si les gustó. Y dejar sus comentarios aquí en la parte de abajo. Un gusto, bendiciones a todos. Un gusto, bendiciones a todos.